¡Suscríbete! 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 Una cosa más, recordar las estrategias con claridad. Con ellas, a programar aprenderás con facilidad. Las estrategias te ayudarán a resolver problemas y una vida organizada en claros esquemas. Piensan con computacional, la mente da la solución con algoritmo, patrones, descomposición y extracción. Resolven problemas con creatividad y despesar. En la era digital, el cerebro es nuestra fortaleza.